Hola amigos de Medicina Extraordinario, el día de hoy vamos a hablar de Carlos. Carlos es un paciente que viene a operarse por una ginecomastia, aquella complicación que hace que no podamos vestirnos bien. Él tenía mucha grasa en la parte pectoral, hacía que no podía vestirse con camisa, no podía ponerse un polito de moda, un polvo ajustado, por lo que acudió a nosotros para poder resolver su caso. Hola amigos de Medicina Extraordinaria, bienvenidos nuevamente. Estamos a punto de resolver un nuevo caso. Carlos viene desde Huánuco, hemos quedado a encontrarnos aquí en la puerta del Parque de la Amistad. Él viene desde Huánuco porque quiere hacerse algunos retoques. Una pseudoginecomastia porque me dice que tiene algo de grasa en el pecho. Vamos a ver qué es lo que quiere, lo estamos esperando, hemos quedado a esta hora en encontrarnos justo aquí en la puerta del Parque de la Amistad. Así que lo esperamos. Ahí está Carlos. Él me dijo que estaba con una gorrita y con un polo negro. Así que parece que es él. A ver si la cámara lo ponchan, me parece que es él. ¿Carlos? Hola Carlos. Pensé que no iba a entrar. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vienes desde Huánuco. ¿Qué tal tu viaje? Ah, cansado, pero... Estás un poco cansado. Sí, sí, sí. Ok, ¿quieres hacerte algunos arreglitos? ¿Quieres hacerse algunos retoques? ¿Me vas a contar en un instante más? ¿Ahorita no? Vamos a conversar ahorita. ¿Te parece si vamos a un lugar cómodo para conversar tranquilamente? Claro. Ok, vamos, ahí está mi carro. Vamos. Vamos. Bienvenido, antes que nada, bienvenidos a Medicina Extraordinaria y bienvenido también a Lima. Has venido desde Huánuco, una tierra hermosa. He tenido la oportunidad de ir alguna vez para hacerte algunas cosas, algunos retoques. ¿Qué es lo que deseas realizarte? Ah, bueno, el programa de Medicina Extraordinaria lo he visto en muchas oportunidades con diversos casos de pacientes que se han tratado, ¿no? Y bueno, entré a ese interés y posteriormente, ¿no? Me contacté por teléfono y bueno, acá estoy. Quiero hacerme un tratamiento de ginecomastía. No por una cuestión, no solamente estética, sino de carácter personal. Uno quiere sentirse bien, ¿no? Consigo mismo, con su imagen y también como profesional. Carlos es un paciente que viene por una ginecomastía para operarse toda la parte anterior del pectoral. A él le molesta mucho tener mucha grasa redundante en la parte del tórax. Si bien él es una persona mayor, es una persona que está socialmente muy activa. Él trabaja todos los días, normal, pero tiene una autoestima un poquito bajo por esta molestia que tiene a nivel pectoral. ¿Qué edad tienes, Carlitos? Yo tengo 65. 65 años. ¿Sientes que ya la pielcita se te ha caído un poquito por el paso del tiempo? Bueno, a todos le pasa la edad, ¿no? Es inmediable, hombre o mujer y todos. Pasamos por diversas etapas en la vida, ¿no? Y uno ya después quiere hacerse algo mejor y si la tecnología lo permite, y la ciencia médica también, ¿por qué no? Bueno, usted había pensado en hacerse esta cirugía con una de nuestras doctoras. ¿Con quién exactamente? Bueno, había visto la referencia de la doctora Lisbeth Zúñiga, ¿no? Zúñiga. Es una profesional joven, ha hecho cursos también en el extranjero, en Rusia, donde se ha especializado y por referencia yo tengo que es una buena profesional. Ok, Carlitos, la doctora nos está esperando. ¿Te parece si vamos a hablar con ella? Claro, por supuesto. Perfecto. Vamos, Carlitos. Muy bien. ¿Cómo está, señor Carlos? Buenos días. Buenos días, doctora. Dígame usted, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Qué le gustaría mejorar? Doctora, había visto yo en internet diversos elementos para yo poderme realizar un arreglo corporal. Y bueno, me ha animado. Después de tiempo, ahora aprovechando estas vacaciones, quiero mejorar mi apariencia física, personal. Bueno, entonces vamos a evaluar qué es la cantidad de grasa o es la cantidad de glándula mamaria que tienes en esa zona. En el caso de ser glándula mamaria vamos a tomar la alternativa de la cirugía. Para ello vamos a examinarlo ahora y también le voy a explicar el proceso de la cirugía. Al examen físico hemos podido evidenciar que hay cierta cantidad de grasa que rebalsa la parte pectoral, que se va hasta la región axilar y en la parte de abajo tiene una sombra creada por la misma glándula que tiene. Algunas personas pueden tener un poquito más, otros un poquito menos. En el caso de un poquito voluminoso que simulaba una mamá femenina. Como vemos, tiene bastante área grasa en la parte de los pechos. Pareciera como que tuviese un busto. No hay problema. Vamos a hacer un cortecito acá muy pequeñito, otro acá, otro muy pequeñito y vamos a sacar todo el área grasa de esta zona. Incluyendo esta parte del costado. De acá también, de acá también. Así esta parte se pegue. Va a pegarse muy bien y usted pueda ponerse esa camisa. No hay glándula en realidad, como usted lo puede ver, no hay. Es grasa netamente. No se preocupe, sí va a mejorar bastante. Entonces, sí tiene solución. A pesar de que voy a gimnasio bastante pesa, pues siempre ya se acumula la grasa en la parte del pecho. Entonces, uno para lucir mejor la camisa, mejor el traje, necesita estar de acuerdo también su cuerpo. ¿Qué sientes? ¿Cómo te hace sentir el hecho de tener el pecho abultado? No, bueno, con respecto a la ropa, a las camisas, que queden con mayor prestancia. Y es difícil de adelgazar esta parte, por más que uno haga ejercicios, pesas y todo lo demás, es difícil. Entonces, en cambio, si uno emplea la medicina y la tecnología médica para tener un alcance en su cuerpo y que quede bien, ¿por qué no? Entonces, como le había comentado, es importante que se hagan los exámenes prequirúrgicos. Para ello, le voy a dar las órdenes para que completemos todo ello y estar listos para el día de la cirugía. Muy bien, gracias. Aquí tiene el señor Carlos. Nos vemos prontamente. Un día, doctora, muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias por su atención. Hasta luego. Nos vemos pronto. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el momento esperado y vamos a hacer hoy día la ginecomastia, que tanto a él le molesta al señor Carlos. Nos vemos pronto en el postoperatorio. El señor Carlos se ha hecho los exámenes prequirúrgicos, que son sangre, para ver cómo está la función renal, cómo está la hemoglobina, cómo está el perfil de coagulación y también cómo está el corazón. Bueno, hemos entrado a la sala de operaciones. La anestesia ha sido una anestesia tipo sedación, es decir, ha estado un poquito dormido y además hemos puesto anestesia local en toda la zona a trabajar. Se han hecho pequeñas incisiones a la región de la areola, incisiones tan pequeñas como un centímetro o menos que van a ser imperceptibles. Y a través de esos pequeños huequitos hemos sacado toda la grasa excedente, hemos podido mejorar el perfil de su tórax que rebasaba la grasa hacia la axila en ambos lados y también para abajo. Ahora que ha terminado la cirugía, vamos a poder verlo a partir del segundo mes. Van a poder ir viendo cómo está yendo en su avance. Así que nos vemos pronto. Hoy Carlos se siente con una autoestima mucho más elevada, está mucho más contento, mucho más feliz. ¿Por qué? Porque puede salir a correr sin problemas. Ya no debe usar el polo XXL, tampoco está siempre con abrigos. Él está muy feliz porque ya no tiene esa sensación de mama que mostramos en la primera consulta, que le molestaba tanto, que le aquejaba tanto. Hoy vemos a un Carlos renovado, listo para poder ponerse las camisas lindas, poder ir a su audiencia como a él siempre le gusta. Entonces, como recordamos, todo esto era pues voluminoso, ¿no? Los dos lados. Era como para usar un sostenedor. Pero ahora, como vemos, ya está mejor. El área alrededor del pezón es normal, parte de un masculino y esta parte ya ha bajado y está parejo con la caja torácica. Ahora va a poder ponerse sus camisas, los polos que a usted tanto le gusta. Ya no va a tener que estar escondido con abrigos y abrigos. ¿Por qué? Porque ya está planito. Ah, eso sí, doctora, le agradezco mucho. Porque cuando vine yo justamente le había consultado acerca de ello, ¿no? Entonces usted me dio el aligiente, el trato personal, que es muy bueno por parte suya. Y es lo que me alentó también hacerme esta operación. Y ya quedó bien. Ahora ya con mi camisa de hace tiempo que yo no utilizaba, ya me estoy poniendo. Claro, porque en realidad usted no es gordito, sino es que tenía grasa acumulada en esa zona. Y así somos los seres humanos. Podemos acumular grasa más en la zona del pectoral, a veces en la parte del abdomen, algunos en la parte del brazo. En el caso suyo ha sido un pectoral muy redundante, con esta región axilar muy voluminosa. Sin embargo, recién vamos un mes y algo, un mes y medio. ¿Qué significa? Que esto va a seguir bajando. Tenemos cinco o seis meses que va a seguir bajando. Así que tranquilo, va a poder ponerse todo. No, doctora, yo estoy contento, contentísimo. Yo sé que con el tiempo va a mejorar más, ¿no? Claro, claro que sí. Va a tener la piel y va a estar perfecto. Qué bueno. Muy bien, le agradezco muchísimo, doctora, por su trabajo. Y muchísimo también por el trato, ¿no? De persona a persona. Gracias por la preferencia, señor Carlos. Gracias, doctora, también. Hasta luego. Personalmente me siento bien con mi cuerpo y esta ginecomastia que me han realizado cubre mis expectativas, ¿no? Cubre mis expectativas y también el aspecto emocional y también físico. He quedado contento con los resultados. Bueno, en cuanto a la ropa que yo utilizaba, tenía la ropa adecuada en mi ropero, pero no lo podía utilizar porque notaba yo que me quedaba mal. No tenía un buen caída, una buena caída y sobre todo utilizando corbata. En cambio, hoy en la actualidad, con esta operación que me ha realizado, me queda ya la ropa muy bien, ¿no? Las camisas también y me permiten utilizar bien la corbata y también los sacos, ¿no? O sea que ha sido una operación que tiene algo de beneficio, mucho de beneficio, sobre todo para las personas, ¿no? Que padecen de ginecomastia. Al no tenerla ya de estar operado, me permite utilizar mi ropa que tenía guardada un buen tiempo y ahora utilizarla con mayor frecuencia. Una de las satisfacciones para nosotros los cirujanos plásticos es que el paciente se sienta feliz, tranquilo, contento. Si el paciente se siente tranquilo, nosotros como médicos también nos sentimos tranquilos y además felices porque él va a poder desarrollarse, va a poder reintegrarse a la sociedad completamente normal. Recuerden que no existe límite de edades. Si no existe la edad física, no siempre va a concordar con la edad emocional. Si usted se siente joven y siente que debe mejorar, ya sea en el rostro, en el tórax o en el cuerpo, no dude. Recuerde que lo mejor es siempre sentirse bien, aunque pasen los años. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria. ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias!